Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Otra vez estamos en la entrevista de drogadicción que tuve el placer de hacer con el Dr. Daniel Sangüesa. Espero que los cortes no sean así tan extremos. Traté de hacerlos razonables, pero es complicado cortar una entrevista de esta manera. Pero bueno, aquí les dejo entonces la segunda parte. Cualquier duda no olviden dejarlo en los comentarios. Y visiten el Instagram y la página, el canal de YouTube del doctor, del profesor, para que puedan ver la entrevista completa, si gustan, desde este momento. La adicción. Lo mismo pasa para todas las otras sustancias. El alcohol, las apuestas, todo lo que pueda generar una adicción es mucho más peligroso y mucho más severo en los niños y en los adolescentes que en los adultos. ¿Cuáles son las consecuencias que generan en el cerebro las drogas en temas de aprendizaje? Me refiero a las drogas ilegales. Correcto, sí. Van a tener muchísimos efectos y también depende un poquito de qué sustancia estemos hablando. Nosotros podemos dividir básicamente las sustancias en cuanto a su mecanismo del cerebro en sustancias que son excitatorias y sustancias que son inhibitorias. Las excitatorias podríamos encontrar cosas como anfetaminas, como la nicotina y ese tipo de cosas. Y las inhibitorias nosotros encontraríamos cosas como las benzodiazepinas, el alcohol y algunas otras. Cuando nosotros estamos hablando de las drogas inhibitorias, a largo plazo, además de que pueden tener un síndrome de abstinencia severo, es decir, cuando las suspendemos abruptamente sin el manejo médico, puede causar muchos síntomas. También puede llevar a que a largo plazo los pacientes tengan dificultad para concentrarse, pueden tener depresión, pueden tener problemas incluso con la memoria, e incluso pueden llegar a causar demencia. Es decir, que el paciente literal pierda la memoria progresivamente. Esto es algo que vemos muy comúnmente con los pacientes que llevan mucho tiempo consumiendo alcohol y alguna otra droga inhibitoria, que su sistema de memoria ya no está operando de manera correcta y entonces pueden llegar a esta demencia tipo Alzheimer, pero mucho más jóvenes. Por otro lado, las drogas estimulantes pueden causar desde, obviamente, ansiedad, hiperexcitabilidad, pueden incluso llegar a causar compulsiones cuando se toman en dosis altas y pueden tener también, por ejemplo, las anfetaminas frecuentemente también afectan el corazón, afectan también la presión arterial y van a afectar también otros órganos, no solamente el cerebro. Entonces, ambas tienen sus efectos, ambas pueden afectar tanto el proceso de la memoria como otros procesos cerebrales y otros procesos en el resto del cuerpo, profesor. Generalmente, bueno, aquí en Chile siempre se le dice a ciertas drogas, drogas blandas y a otras drogas, drogas duras, ¿ya? Sí. Pero respecto al tema de adicción, como lo estamos entendiendo ahora, pareciera ser que ambas no se diferencian mucho, porque la adicción igual es adicción. Correcto. Sí, definitivamente hace tiempo, todavía un poco, pero hace tiempo era muy marcado, la idea, que ahora sabemos que no es tanto así, pero la idea de que había ciertas drogas que naturalmente eran mucho más adictivas y que había drogas que no generaban adicción. Ahora sabemos que, es verdad, hay drogas mucho más adictivas que otras, sin embargo, uno de los puntos más importantes no es la sustancia, sino es la persona. Una droga que, entre comillas, podríamos decir que no genera tanta adicción en una persona vulnerable, es decir, en un niño, en un adolescente, en una persona con depresión o con ansiedad, una persona que tiene baja escolaridad, que apenas está en secundaria, prepa, etc., puede tener un potencial adictivo mucho mayor solamente por los cambios físicos y mentales que tiene esa persona. De manera que parte de las estrategias que se usan ahora, incluso para pacientes que ya son adictos, no es solamente químicamente tratar de bloquear la sustancia, bloquear el sistema de recompensa, sino cómo podemos hacer que la persona tenga una mente más saludable, porque eso naturalmente lo va protegiendo de que recaiga en las adicciones en un paciente ya adicto una vez más. Sin embargo, eso es completamente cierto. Las poblaciones vulnerables, los niños y los adolescentes, son extremadamente susceptibles, no solamente a sustancias, sino, como mencionaba, también a conductas que puedan causar adicción. Las apuestas, muchas de estas cosas que son conocidas como adicciones no convencionales o no tradicionales. Nos ponemos en el caso de cuando ya la persona se hizo drogadicta. Sí. ¿La voluntad tiene algo que ver en la decisión que tenga que tomar esta persona para rehabilitarse? Esa también es una muy buena pregunta, profesor. Diría que sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué sí? Es muy complicado. Siempre que nosotros vamos a tratar una enfermedad, sea la enfermedad que sea, desde una gripa, una neumonía, el coronavirus o la drogadicción, lo primero que necesitamos siempre es que el paciente quiera ser tratado y quiera ser manejado. Es completamente imposible que una persona que dice yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna enfermedad, sea tratada. Y un ejemplo clásico son los pacientes diabéticos. De pronto es frecuente que le hacemos una prueba al paciente. Claramente tenemos el diagnóstico de diabetes, pero muchos dicen no, yo no tengo eso, eso no es un problema, yo me siento bien y no van a recibir el tratamiento. Por más que nosotros le digamos y le insistamos y le demos lo que sea, no vamos a poder tratar a ese paciente. Lo mismo va a pasar con el tema de la drogadicción. El primer paso que necesitamos es que el paciente diga, sí tengo un problema, necesito ayuda, necesito tratamiento. Si no hay voluntad, el paciente no vamos a lograr tratar. Ahora, dicho eso, el mito que se generó es, bueno, los pacientes son adictos porque no tienen fuerza de voluntad y eso es completamente falso. Es completamente falso. Nosotros necesitamos que el paciente diga, quiero ser tratado, pero una vez que empezó con el tratamiento, las estructuras cerebrales que se encargan de la planeación, del juicio y el raciocinio no están funcionando de una manera adecuada. Entonces pedirle a un paciente que tenga la fuerza de voluntad para dejar una sustancia es como pedirle a un paciente que le hace falta una pierna que corra un maratón porque eso es lo que tiene que hacer. Necesitamos ser comprensivos con estos pacientes. Sus cerebros no están trabajando de una manera igual a un paciente sano. Entonces es un proceso largo y es un proceso de trabajo con estos pacientes, pero no es por falta de fuerza de voluntad. La mayoría de los pacientes van a tener recaídas, que eso es algo importante, ya que decidieron dejarlo, muchos vuelven a consumirlo y de ahí tenemos que volver a extender la mano y decir, no te preocupes, vamos a intentarlo otra vez. Y cualquier persona que conozca a un fumador le ha pasado esto. Yo tengo muchos amigos, tengo muchos familiares que fuman. Le dices, oye, deja de fumar. Y de pronto dicen, sí, ya voy a dejar de fumar. Dejan de fumar dos, tres semanas y después recaen. Entonces es que no tienes fuerza de voluntad, es que no ves que te estás lastimando, es que mil cosas. Y eso no está ayudando porque el paciente está haciendo su mejor esfuerzo, pero su cerebro le está diciendo, oye, eso que consumías era indispensable para tu supervivencia. Vuelve a consumirlo, evidentemente de manera inconsciente. Entonces lo que hay que hacer ahí no es que los pacientes no tengan fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es lo que los está haciendo ir por el tratamiento. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia, apoyarlos en ese difícil proceso, de cambiar otra vez su cerebro, de años y años de hábitos y de vicios y de neurotransmisores alterados, tenemos que ir lentamente cambiándolos a un estado mucho más sano. Pero no es que los pacientes adictos les falte fuerza de voluntad. Al contrario, tienen la misma fuerza de voluntad, pero su fuerza de voluntad no está funcionando de una manera normal y saludable. ¿Cómo se rehabilita un adicto? Ahí también depende mucho de la sustancia, de la edad del paciente y de qué tanto podemos hacer por él. Pero los dos principales brazos o ramas que podríamos llamar de la rehabilitación de un paciente con una adicción sería, uno, la psicoterapia y la ayuda conductual, que es probablemente la estrategia más eficaz. De hecho, es lo que más le ayuda a estos pacientes. Pero también definitivamente los grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos y como todas estas otras estructuras, también ayudan bastante a los pacientes que tienen una adicción. Entonces, yo mencionaría eso como el primer paso y uno de los pasos claves en la recuperación de estos pacientes. Y en el otro brazo tenemos la ayuda farmacológica, es decir, darle al paciente algún medicamento o alguna sustancia que le haga más sencillo no recaer en esa adicción. Algo para la ansiedad, algo para el síndrome de abstinencia, algo para la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, ambas van de la mano e idealmente en un mundo en el que los pacientes tuvieran el tratamiento óptimo, recibirían ambas. Sin embargo, de nuevo, la primera parte y más importante es definitivamente la psicoterapia y estos grupos de apoyo que resultan esenciales para estos pacientes. Bueno, como hemos entendido hasta el momento, una persona adicta, luego de consumir, termina aprendiendo y en su estructura se generó un aprendizaje dentro de él. Y dentro de esta idea, el adicto va a ser siempre adicto en temas de estructura. Un paciente adicto siempre es adicto y este paciente, el resto de su vida, va a tener una parte de su cerebro que está condicionado, que como dijo usted perfectamente, que aprendió que esa sustancia es esencial y debe seguirse consumiendo. Entonces, una vez que el paciente lleva 10 años, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, un paciente lleva 10 años sin tomar una sola gota de alcohol, si vuelve a consumir alcohol, es como si estuviera el primer día de su adicción. Es decir, reactivó esta área de su cerebro, el sistema de recompensa que le genera estas conductas compulsivas que lo va a llevar a otra vez estar consumiendo esa sustancia. Entonces, un paciente adicto nunca está completamente recuperado porque todo ese aprendizaje, así como aprender a andar en bicicleta, ese cerebro no va a olvidar esa sustancia. Lo único que logran los pacientes adictos recuperados es que la parte de la corteza cerebral logre controlar a esa parte más primitiva y, por lo tanto, logre controlar esas conductas compulsivas. Es decir, ¿sabes qué? El alcohol es una parte que me genera mucha atracción, pero no lo voy a consumir porque ya sé que me genera problemas familiares, sociales, laborales, a lo mejor ya incluso me está generando un impacto en mi salud, etc. O sea, lo único que logramos con un paciente adicto recuperado es que su corteza cerebral vuelva a tomar el mando de su cerebro y esa área de recompensa ya no esté generando mucha más actividad. Básicamente así podríamos ver a estos pacientes adictos recuperados. Mire, generalmente, doctor, en lo cotidiano hay personas que fuman mucho, que beben mucho, pero no se vuelven alcohólicos. ¿A qué se deberá eso? ¿Tendrá la genética algo que ver con estas personas que no...? Sí, es muy curioso y de hecho hemos encontrado o se ha encontrado que hay ciertas personas que son más o menos resistentes a volverse adictos por diferentes situaciones. Una, por supuesto, la genética. Es decir, eran personas que genéticamente tenían cantidades adecuadas de dopamina y por lo tanto, cuando consumieron la sustancia, no les resultó tan atractivo para su cerebro. Pero además del componente genético, que bueno, es muy, digamos, no elegimos nosotros la genética que nos toca la vida, nacemos ya con ella, hay ciertas cosas que a través de la vida nos van haciendo más resistentes o más susceptibles a desarrollar una adicción. La primera y más importante de estas es la edad. Una persona que empieza con el consumo más tardíamente es mucho menos probable que desarrolle adicción a esa sustancia. Y de hecho, prácticamente ninguna persona que empieza, por ejemplo, con el consumo de alcohol, después de los 25 años se vuelve adicta. O sea, prácticamente no se conocen hoy muy pocos pacientes que tengan esas características. Y lo mismo pasa para la mayoría de las sustancias. Si las empiezas como una persona ya adulta, con una corteza cerebral madura, es muy complicado que desarrolles una adicción. No imposible, pero muy complicado. De hecho, personalmente, como historia, tengo un compañero que empezó a fumar los últimos años de la carrera de medicina, a los 22, 23 años. Y ya todos le decíamos que no lo iba a lograr dejar porque es el estrés y demás. Pero él decía, no, acabando la carrera, dejo de fumar. Y efectivamente, el primer día que ya no era, que estaba fuera de la carrera de medicina, ese día se fumó su último cigarro y no lo volvió a tocar. Y esto es justamente porque él empezó bastante tarde, ya tenía su corteza frontal desarrollada, y entonces decía, no, a ver, yo no necesito eso, ya lo voy a consumir mientras esté en esto, pero en cuanto acabe, también acabé con el consumo de esa sustancia. Entonces, la edad es un factor extremadamente importante y los adultos, a partir de los 25 años, raramente se vuelven adictos a una sustancia. Puede pasar, de nuevo, pero es mucho más raro. La segunda es el estado emocional y, digamos, la manera en la que el cerebro está trabajando. Un paciente que tiene depresión y que tiene ansiedad o alguna otra enfermedad mental, esquizofrenia, trastorno bipolar, lo que sea, y que no está bien tratado, eso también es una puerta para que desarrolle una adicción. Y aquí una adicción desde el tabaco, de nuevo las apuestas, o incluso a veces para el tratamiento de otras patologías. Entonces, el hecho de nosotros cuidar nuestra salud mental va a ser algo esencial para protegernos de las adicciones. Y aquí ya vemos un problema. Si sabemos que los adolescentes son más susceptibles a la drogadicción y además son más susceptibles a la depresión y a la ansiedad, pues por supuesto que ahí tenemos un caldo de cultivo de muchas adicciones. Entonces, lo primero es con nuestros adolescentes y con nuestros niños evaluar su salud mental, que no tengan depresión, que no tengan ansiedad, cuidar todo el tema del bullying, que por supuesto causa depresión y ansiedad, el abuso infantil, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas estrategias, aunque parezca que no están interconectadas, todas esas estrategias protegen a las personas de la drogadicción. Además de la salud mental, otro componente muy importante de protección es la salud física. Cuando nosotros hacemos ejercicio y tenemos una alimentación adecuada, esas dos cosas naturalmente producen dopamina en nuestro cerebro. Entonces, se ha visto que, aunque no es imposible, las personas que se ejercitan, que tienen actividad física, que tienen una buena alimentación, como tienen niveles más altos de dopamina, naturalmente, también tienen una menor susceptibilidad de desarrollar una adicción a cualquier cosa. Es por eso que vemos muchas veces en la universidad que hay gente que puede salir los fines de semana, a lo mejor tomar un poco, pero que también hace ejercicio, sale con amigos, ve a la familia, estudia. Como tiene una vida más completa, más cosas que les producen dopamina, porque tienen el ejercicio, el estudio, la familia, etcétera, pues entonces el alcohol ya no les genera una adicción y lo dejan a los dos, tres años o ese mismo año. Mientras que una persona que no tiene trabajo, que no hace ejercicio, que está solo en el mundo, que siente que no tiene redes de apoyo, va con el alcohol, el alcohol le parece una súper alternativa para elevar su dopamina y entonces fácilmente desarrolla adicción a esa sustancia. Entonces, yo diría que son los tres principales factores, más allá de la genética, que esas no controlamos, que pueden protegernos de las adicciones. La edad, el hecho de empezar el consumo más tarde. La salud mental, especialmente en depresión y ansiedad, pero también considerando otras cosas como esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Y la salud física. Esas tres van a ser esenciales para que una persona no se vuelva adicta. Y finalmente, como cuarta, pero esta es un poquito, digamos, más complicada de dar para todos, porque es mucho, es educación. Justo lo que está usted haciendo aquí, profesor. El hecho de que las personas entiendan cómo funciona el proceso de adicción, cuáles son los riesgos, cómo me protejo, eso naturalmente hace que los adolescentes, los adultos, los niños, todo el mundo pueda tener un mayor nivel de seguridad de que no van a caer en ninguna de este tipo de drogadicción y de adicciones, profesor. Bien, doctor, y aprovechando que comentó el tema de la edad, hace un instante atrás Karina Molina puso una consulta ahí. Si esta predisposición del adolescente a consumir drogas se debe a que aumentan los receptores de dopamina y disminuye la producción de dopamina, por ahí va el tema. Es una muy buena pregunta. Básicamente lo que tendríamos en los adolescentes es, la dopamina ya está ahí, el sistema de recompensa ya está trabajando, pero la corteza frontal no está funcionando todavía bien en los adolescentes. La corteza frontal acaba de madurar hasta los 25 años de edad. De manera que cuando yo consumo la sustancia como adolescente, tengo la descarga de dopamina y digo, ah, eso está padrísimo, quiero hacerlo otra vez. Pero no tengo todo el freno que dice, hey, alto, ya no lo sigas consumiendo, ya no sigas haciendo eso. Me parece que un símil podría ser el enamoramiento. Bien, esto fue todo por la parte 2, 2 de 3. La 3 y la siguiente será la última. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí. No olviden visitar el canal de Instagram y de YouTube del profesor. Y como siempre, yo no sé qué me del mundo. Compartan la información.